¿Es posible que alguna vez hayas tenido un herpes labial y sabes lo que jode? Yo no lo sé porque nunca he tenido uno, pero he visto a gente tener herpes labiales y veo que jode mucho. Yo he tenido un herpes toster, y eso jode más todavía me parece, que me fue desde aquí arriba por un nervio, todo hasta aquí, se me hinchó el ojo, me ardía la cabeza, y bueno, el herpes toster es porque el virus de la varicela, si la tuviste cuando sea, pero normalmente cuando eres niño, pues parece que se queda ahí durmiente en el cerebro, o sea, en el cerebro, en el cuerpo, en algún nervio, y luego se puede expresar en forma de herpes toster, que es muy doloroso y bastante jodido. Bueno, primero hablaré de los herpes labiales. Este es un mecanismo prácticamente infalible, que ha funcionado siempre que lo he visto aplicado. Le he dado yo la idea a algunas personas, y lo han hecho, y les ha sido fantástico. Esto es arcilla verde, pero puedes usar también arcilla roja, o incluso arcilla blanca, pero la arcilla blanca es más cara y es más pura, es innecesario que sea blanca, pero vale, tanto la roja como la verde, como la blanca. Viertes un poco de arcilla, un poquito, ¿eh? Un poquito de nada. Viertes, pues nada, así, un poquito de arcilla. Aquí, en un vaso. Y echas un poquito de agua, solo un poquito, ¿eh? Unas gotitas, porque si no, se te diluye mucho y quieres que quede como una masilla. Así yo creo que es suficiente. Lo remueves ahí bien, haces una masilla. Así. Un poquito más. Así. Y yo creo... Bueno, que me ha pasado ya un poquito con el agua, pero bueno. Nada, así. ¡Hala, ya está! Bueno, pues cuando tienes una masilla, tienes una masilla, ¿ves? Una masilla así. Coges y... te lo pones en el herpes labial. Imagínate que tengo un herpes aquí. Pues algo. Me pongo eso ahí sobre el herpes, con locura, bien. No hace falta echarle un pegote súper tocho, pero un poquito así. Y lo que haces ahora es esperar a que se seque. Y... De puta madre. Con lo guapo que me se vas, me cago en Dios. Bueno. Bueno. Pues esto, una vez se seca, seca el herpes y lo dejas ahí dos horas o tres y cuando... Oye, entre dos horas y cuatro. Seco. Y cuando te lo quitas, el herpes se ha detenido. No evoluciona más. Si ya ha evolucionado, se seca y se cura enseguida. A mí, cuando me diagnosticaron el herpes zoster, me vine a casa y me hice una mezcla de estas con bastante arcilla, claro, porque era una zona muy amplia. Y me eché todo desde aquí hasta aquí arcilla y el herpes zoster que avanza súper rápido pero cuestión de horas. Ya me habían empezado a salir como unas... como unas ampollitas o así que se llenan de líquido y luego se secan ellas solas, se jaja en una costra y se cae. Pero, vamos, el pronóstico era que a mí me iban a salir la hostia de ampollas desde aquí hasta aquí que se me iba a poner resto de verano y... y que me iba en progresión como me estaba yendo ese mismo día que solo en unas horas me había avanzado ya bastante. Pues me puse eso y luego antes de irme a dormir me lo saqué después de unas horas y se frenó en seco el herpes. Entonces no se me extendió más y... y también fue una cosa radical. Y con esto de los herpes labiales eso es radical. Me ha salido caro el vídeo, ¿eh? Ya molaba el vaso este, colega, que era un vaso ahí grueso que estaba de puta madre y no tenía otro igual. Pero bueno... Las cosas del directo, ¿no? La... nada... el... nada... la salud, el arte, una interconexión de todo. El herpes, los labios... es como algo que se compenetra y llega a terminar con vasos de puta madre. Espero que no tengas herpes y si los tienes, si lo tienes, espero que veas este vídeo porque lo agradecerás mucho.